Música Hey que tal esa raza como estan? Aqui estamos otra vez con los tutoriales Como ya pudieron escuchar Este es un arreglito para cumbia Ok, es un arreglo que esta muy bonito Yo lo hice así no mas Tranquilón, pero ustedes lo pueden Alargar mas, lo pueden hacer repetir Las veces que ustedes quieran, sale? Es un arreglito como cromático Este lo, yo se lo aprendí al hecho requinto Así que este de, pues ya lo hicimos Eh, el ejemplo Hicimos el ejemplo, ahora vamos a explicarlo Paso a paso, esta en el tono del A Este arreglo lo hice, ustedes pueden hacerlo No se, a lo mejor mas rapido O mas despacio, si la cumbia es un poquito mas despacio Y si la cumbia es rapida Pues un poquito mas rapido Obviamente a la misma velocidad que va la cumbia A esa velocidad tiene que meter la arregla Así que comenzamos a explicarlo Ok, entonces vamos a empezar con la cuerda Número 5 en el traste número 7 Ok, cuerda número 5 Del 7 nos vamos a pasar al traste número 9 Y vamos a hacer esto Y vamos a pasar al traste 6 Cuarta cuerda Ok, entonces vamos a hacer esto Ok Ok, entonces otra vez Empezamos de aquí en el traste número 7 Con la quinta cuerda Luego pasamos al traste número 9 Con la quinta cuerda Luego al traste número 6 Con la cuarta Y luego al traste 7 En la cuarta Aquí vamos a dar dos golpes Vamos a hacer el traste número 7 Vamos a hacer esto Al aire la cuerda Otra vez al aire Pisando Ok Y de ahí para terminar Va a hacer la quinta al aire Ok, pero si se dieron cuenta En el ejemplo yo hice esto Aquí me volví a rezar Ok Ustedes aquí lo pueden repetir Las veces que ustedes quieran Este arreglo Es más, si quieren De aquí se pueden regresar otra vez Y caer otra vez En la nota que es la Ok Todo está fácil Séptimo traste Cuarta número 5 De ahí al 9 De ahí Cuerda cuarta Traste 6 De ahí brincamos al 7 En la cuarta cuerda Luego al aire Pisando Pisando Que sería así entonces Ok Este arreglito Está bien bonito Se escucha bien bonito Cuando está en las cumbias Está un poquito complicado Obviamente a mí Este Ya no se me complica mucho Pero ahorita que lo estoy explicando Pues si me trabo Porque pues no estoy Muy bien acostumbrado A la púa alterna Ya estoy practicando mucho En eso Y ya siento que estoy mejorando Pero Si lo hace más rápido Entre más rápido Lo hace más fácil Bueno familia Ahí quedó ese arreglito En tono de La Para cumbia Espero y se lo aprendan Y lo más importante Es que ustedes Practiquen mucho Si quieren sacar Este Este tipo de arreglitos Que yo sé que hay más complicados Y que son más rápidos Y se ocupan más velocidad Más técnica Pues en las manos Así que Yo les recomiendo Que ustedes practiquen Los arreglos más sencillos Que se pueda Y poco a poco Vayan aumentándole Este La dificultad De los arreglos Para que ustedes Vayan agarrando más prácticas En las manos Así que pues nada Te invito a que nos regales Un like Un comentario En la parte de abajo Y este Si sacas este arreglito Y subanlo a Instagram Me etiquetan Y vamos a estar compartiendo Sus videos Ahí en nuestras redes Y si no nos sigues Pues ahí nos vemos Síganos Para que estemos más en contacto Saludos y nos vemos En el próximo video